Sí, una escuela gigantesca y un barrio además que está creciendo de forma acelerada, que hay también Guazú, acá en Posada. Y feliz además porque es una escuela técnica, porque hay una ley que la estamos cumpliendo, de que cada municipio de la provincia deba tener una escuela técnica. Pasamos exactamente de 17 a 67 escuelas técnicas, en muy pocos años. Y eso es una gran hazaña por lo que significa para una provincia modesta, que lo hace todo con su propio recurso, con su esfuerzo. Pero también sabemos que ahí está la base, la piedra basal y fundamental para la construcción de una misión, porque la educación técnica significa trabajo. Acá además de conocimiento, libertad, etc., la gente socializa. Porque ahí la que fue a la escuela se hace amigo uno también. Entonces eso también contribuye a una sociedad mejor, más justa, más llena de valores, solidaria con el esfuerzo. Entonces estamos orgullosos, contentos por lo de hoy y por lo que significa como procesión a futuro una escuela técnica. Así que muy feliz, además por el barrio y también por Azul, que es tan lindo y tan grande. Yo sé que hay muchas cosas que faltan, uno no es ingenuo, conozco bien el mundo educativo, hay cosas que faltan, pero hemos sabido duplicar el presupuesto educativo, de 14, 15% al 31%. Es mucho, es mucho, es mucho. No hay antecedentes en el país de que vos en 10 años hayas duplicado el esfuerzo económico, que después se traduce, bueno, en aula, en tiza, en beca, en herramienta, en salario, en lo que fuese. Y eso es un orgullo que es mérito de todos los misioneros que decidieron apostar. Y si nos toca seguir en el comando de la nave, pues siempre va a estar a la tope de la agenda la educación.